¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Miguel Junior de Santiago de VTP Juan López Allá está la familia de Arábez ¡Gracias! ¡Alvaro, dame chance, te pido a compadre, por favor! ¡Quiero mandar a Salud López! ¡Gracias! ¡Chinando, por favor, está completo! ¡Gracias! ¡5 mil pesantes por allá, compadre! ¡Gracias por su participación! ¡Gracias! ¡Saludos todavía para las Ciénagas y Matlán, compadre! ¡Felicidades! ¡Premio! ¡Premio de segundo lugar! ¡Ciete mil pesos! ¡Santa María Alvarada! ¡Toro, el marihuana! ¡Se lleva la cantidad de... ¡Ciete mil pesos hechos ya! ¡Gracias! ¡Ciete mil pesos! ¡Bienvenido granda! ¡Sale! ¡Primer lugar! ¡Se lo lleva... ¡Santa Lucía! ¡Hotlán! ¡Todo! ¡Exployen! ¡Todo! ¡Exployen! ¡Todo! ¡Exployen! ¡Todo! ¡Exployen! ¡Maldita! ¡La maldita! ¡Así la castiga! ¡Lleva los ojos! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Arg ahora! ¡Agarre ese bandito! ¡No metas a saber que es maldita! ¡Y no es el mundo! ¡Maldita! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!